Gracias. 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 Le da un comentario. Gracias. 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 ¿Hay alguien? ¿Cómo se ve eso? Cuenta un chiste chito ¿Sabe alguien que diga si quiere que le cuente un chiste chito? Un buen chiste Un chiste chido 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 No, no hay nadie, ¿no? Bueno Bueno, no sé cómo salirme aquí Y así, ¿no? Y así ¿Qué jodos es este? ¿Has escrito? Vale No juego Me funan Vale Y... Buenamente, buenas La cueva de Dea Una cueva de la loba, al parecer Porque si no, se enfada el admin Y... Y... Les cuento un chiste Les cuento... No, no cuento un chiste ¿Cómo veo si hay alguien metido, tío? Bueno Les cuento No hay nadie, no les cuento un chiste Les cuento un chiste No, ya que el admin no está O el jefe No está Les cuento un chiste Espérate, voy a buscar el chiste Les cuento un... O sea, el chiste chico voy yo Ni nadie ¿Sabes? Ay, pero no, tío Un chiste Un chiste Un chiste No chistes No chistes No chistes Uy, me voy a contar un chiste A ver Vamos a ver Vamos a ver chistes malos, ¿vale? En una página Bando de internet Chistes malos ¿Vale? Porque no vamos a hacer chistes De los que me gustan a mí Porque nos banean la cuenta Y es lo que tiene, ¿sabes? A ver Chiste, chiste, chiste A ver Estoy mirando, ¿sabes? Porque no quiero contar el peor chiste De un puto universo, ¿sabes? No, no entra Mira, ¿cómo se llama? Un boomerang Que no vuelve ¿Cómo se llama un boomerang Que no vuelve? Un palo Que la verdad No sé si sería alguien, tío Porque yo sé si es con dos chistes ¿Sabes? Porque, tío Porque Un buen chiste Para entretener a la gente Mientras que no está El juego Puesto Viene muy bien Vale, me cago Pensaba que estaba Dando y mirando Digo, me matan Bueno Son buenos chistes Mira Mira, ¿qué es rojo? Y tiene forma de cubo Un cubo rojo Un cubo rojo Estoy entreteniendo a la gente A la gente Que no me ha hecho Hasta un burlado ¿Eh? Hasta un burlado ¿Qué? ¿Por qué no está el juego? ¿Qué juego? ¿Cómo que qué juego? Ah, bueno, claro Es verdad Que Que para leerte el whatsapp Mentira Me metí al juego Y luego Me salí Después de buscar Media hora Los botones ¿En serio? Sí Porque ya sabes Que juego Es que han puesto Cámaras De seguridad Ya lo he visto Tío Me va a aparecer Tu padre Depende Y digo De repente Me va a la cámara Me van a vigilar Cuando entre Eso es lo que le he dicho Yo En plan Voy a quitar la alarma Porque entonces Por la noche Vais a flipar Creo que suena A un pitido O algo Cuando viene Entra a la casa Se graba Se graba Se graba Todo lo que pase Fuera Y en ese patio Todo se graba Vale Vale Y se queda En el móvil De mi madre Vale Lo has pillado rápido ¿No? Sí, sí Vale Que no me puedo robar Una silla Me cago en todo Yo quiero llevarme una silla Te dejo un pasamontañas Si quieres No, porque Se nota que sí En verdad sí Mira, así funciona Así Así te agachas Sí, bueno Y cuando Y cuando tiras Un kamehameha Así ¿Ves? Impresionante Me ha caído la boca ¿Puedes tener la habitación Menos desastrosa? No Tiene No ¿Por qué no puedes estar ahí? Ah, cierto No, pero ya Debo Madre mía Yo estoy agregando Vaya desastre De streamer Tío ¿Tú has visto A que el sofá de TheGrefg Este hecho mierda? ¿A que no? El sofá de TheGrefg Siempre está limpio Sí, porque está en pantalla Exacto Porque está en pantalla Tendréis que ver el resto Toma, buena tapa ¿Os podéis creer Que me está echando la bronca? Yo estoy en tu casa, ¿eh? En tu cuarto Que es mi cuarto ahora ¿Eh? Que es mi cuarto ¿De qué? Este Bueno, a ver si quieres Pero Yo me refería al tuyo ¿Qué? Está en tu cuarto Lo he visto Está más arreglado que esto Me dirás que no Anda, te he hecho un cable No, ¿qué vas de chancarle? Tú streamea Tú chambea Yo voy a arreglar esto Que si no lo estropeas más todavía No soy una madre, ¿vale? Bueno, la colección de botellas de agua Que tienes aquí Tío, mi mamá Lo que eres sano Pero ya este maltrato ¿Qué maltrato? Estoy limpiando la habitación ¿Qué maltrato? ¿Qué maltrato? ¿Qué maltrato? Toma, guarda esto Si quieres usarlo Ya sabrás tú Me voy a caerlo Me voy a caer lobo, tío Pero lo primero ¿Quién es Sebastián? Es porque en el meme dice Me voy a caer Sebastián Bueno, muchas gracias Vaya desastre Yo se iba a dormir en esta coma Mientras tú chambeas Tengo que decir Que está bien hecha Porque hay tres tipos de camisetas diferentes Si tú no usas pijama, tío ¿No te acuerdas? Sí, pero puedes haberlo guardado ¿Sabes por qué no lo hice? Porque tenía pensado de, yo que sé Hacer algo con ello Pero no digo el caso No digo el caso Lo que es un desastre Sí, sí, soy Me ha todo arrugado Tú puedes estar bien en tu armario Sí, seguro Sí A la montaña hay cosas, tío Tampoco voy a complicarme mucho la vida ¿Qué? ¿Por qué me echas la bronca? ¿Por qué no te me vas a tocar con mi vida? ¿Pero por qué me echas la bronca? ¿Se me fue a mi libre? ¿No hayan cosas puestas? ¿Cómo? ¿Debería un cable con esto? ¿O no te falta? El del ventilador ¿Pero para qué? Vale Como antes había un cable con esto ¡Me voy a caer, lobo! ¿Esto qué es, tío? Pues por ejemplo, el ventilador Lo tendría que mandar a la mierda casi que ya A menos que te dé calor en invierno ¿Sabes lo que te digo? Bueno Podría ser perfectamente ¿Por qué? Rando Buah, bonitos calentines Ah, que sí, son de Rick y Morty Ah Me voy a quitar, se la piche cama Vuelvo aquí a chambrear Pigo, pido de tu empresa y luego te hago la cama, tío Esto es increíble, ¿eh? Nuestra Sí, sí Qué broma, no te enfadades No, no, vale, vale Es que me hace gracia porque encima, claro Me dice Estoy abajo Pero así O sea, yo te imagino diciéndolo así Qué rollo Estoy abajo Bueno, una chica se pensaba que ibas a secuestrarla, ¿verdad? ¿Eh? Sí, porque ha pasado una chica Sí Y yo he aparcado justo al lado de ella Y la pava salió corriendo Y sea la verdad A ver, no se nota que salió corriendo Sino que ha andado mucho más rápido Bueno, me paran con una motillo Al lado mía Justo al lado mía Yo también hago el amago de caminar bastante más rápido De hecho Bueno, de hecho me quedas un poco De hecho Ahora se vende un iPhone 11, gente Por 200 euros Sube la tarifa 150 Si lo queréis desbloqueado ¿Por qué no se puede desbloquear? Porque Roto de fábrica Por eso sale más barato Es que me lo quiero quitar de encima rápido ¿Por qué? Porque Que me lo quitan de la mano Que me lo quitan de la mano Por eso Lo quitan de la mano Que sí que se lo quitan de la mano Y ¿Y? ¿Más bien? ¿Más bien por posibles fotos? ¿Utiles? ¿Cómo estás agarrando? Según una persona aleatoria A lo mejor te encuentras también alguna foto, polla No lo sabemos No sabemos si tiene Twitter, Instagram Eh, Whatsapp No, no ¿Quién sabe? Esa estrategia me encanta Ah, sí Por cierto ¿Te acuerdas que te dije Lo de Lo del tema del canal? Pues sí Mira Mira esto Aquí, cuando empezamos Aquí, como vamos ahora ¡Oh! Justo, justo ahora ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Vamos! Venga, sube uno más ¡Uno más! Uno ¡Vuelvemos! ¡Chalo uno! ¡Chalo uno! ¡Hostia! ¡Bone diving, eh! Bueno Nos crecerá uno más Pero bueno Se intentó Que guay Pues ese es el tema Y Se va haciendo ¿Cómo saldrá? Pues no, o sea Eso ya Pues poco a poco Se verá Pero Pero eso Ehm Ya ha subido Pero ¿Más? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, da que sea buen sentido Sí Pues Por los derechos animales Ahora voy a hacer El pueblo Vale Vale Cosas, eh Cosas que pasan Pero entonces Oficialmente puedo decir Que me estoy comiendo A Pedro Si el gallo se me Si la gallina Se llamaba A Pedro Pregunta Pregunta Posiblemente puedo decir Que me estoy comiendo A Pedro Si la gallina Está llamada A Pedro Si No sé Alguna pregunta Si tiene El padre Un amigo Se llama Pedro Y le ha hecho Alguna sopa A lo mejor Dice que sí Y entonces Me riría mucho ¿Quién sabe? Ole por Pedro Ole por Pedro Está muerto Todo un crack Todo un grande Pedro Te queremos No Era broma Adiós Mierda 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 Gracias.